Aparame, para gozar, para gozar, para gozar Ay Dios, Aparame, Aparame Lula, la bendición Ay Dios, Aparame, Aparame Ay Dios, Aparame Lula, ven, 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 ven Ay Dios, Aparame, somos, somos Ay Dios, Aparame Lula, la bendición Ay Dios, Aparame, Aparame Lula, la bendición Ay Dios, Aparame Lula, ven, ven, ven Ay Dios, Aparame Lula, la bendición Ay Dios, Aparame Lula, la bendición Ay Dios, Aparame Lula, la bendición Ay Dios, a andas del fin mismo, claro que si Pa unch directivo Ay Dios, Aparame Lula, la bendición Ay Dios, Aparame Lula, la bendición Ay Dios, Aparame Lula, la bendición Ay Dios, a andas del monte Ay Dios, a andas del monte Ay Dios, a a y baño Ay Dios, a andas tampoco All kilos ¿Qué? ¡Orujo té! ¡Oruja de dispara! ¿Qué nos falta??? ¿Qué? ¡Orujo té! ¡Oruja de dispara! ¿Qué? ¡Orujo té! ¡Oruja de dispara! Y somos, no somos, aquí dice mamá Ay, yo, amparame Y somos, no somos Ay, yo, amparame Y somos, no somos, mamá Ay, yo, amparame